En México, fíjense, de acuerdo con la más reciente encuesta del Inegi, se sabe que 3 de cada 10 hogares son sostenidos por mujeres y bueno, nos está diciendo el director Dante Teitut, director comercial de Credifiel, que pues las mujeres necesitan también herramientas financieras para poder desarrollar estos proyectos, cumplir sus metas, sobre todo porque hay estados como el de Sonora en que está encabezando la lista, donde hay más mujeres que sostienen los hogares, el 36% de los hogares es sostenido por mujeres, le sigue la Ciudad de México y con Lima, ahí ellos dicen en Credifiel que las herramientas financieras y tecnológicas pues pueden apoyar estos proyectos que tienen las mujeres y que son muy importantes para la economía.